Ya nos llevó el chanfle. Comenzó la sequía en la cuenca oriental, que suele empezar en octubre. Esta vez se adelantó y se prevé que sea más agresiva que la de 2022. Ecuador viene importando electricidad desde Colombia por 20 millones semanales. Llegaron las piñatas. Desde hoy, el CNE empezó con la distribución de 2.413 paquetes electorales para la segunda vuelta presidencial. Los paquetes salieron desde la empresa integradora Mondgar hacia las 24 delegaciones provinciales electorales con un fuerte resguardo militar. Los ecuatorianos volveremos a las urnas el próximo 15 de octubre. A cuidarse, Ecuador es el tercer país con la tasa más baja de uso de métodos anticonceptivos femeninos, según un informe del Fondo de la Población de las Naciones Unidas publicado este mes. El informe de la UNFA determina que el limitado acceso a métodos conceptivos obedece en gran medida a la falta de cobertura de los sistemas de salud. No te pierdas la Agenda Cultural el viernes en Contralanza.